del libro cuentos del circo de ricardo mariño hoy les voy a leer tres héroes la función se iba desarrollando a las mil maravillas el público había aplaudido de pie al mago que dramán que había asustado con los rugidos del temible león de francia se habían reído de las cachetadas que se daban los tres payasos y se había quedado maravillado con el número de las fabulosas aguas danzantes vino entonces el número de acrobacia a cargo del señor kurt crash y la señorita kitty de crash los dos acróbatas saludaron en el centro de la pista tomados de la mano y luego corrieron elegantemente uno a cada extremo de la carpa donde se agarraron de sogas y ascendieron a los trapecios a 30 metros de altura se escuchó un redoble de baterías y enseguida agarrados de sogas se lanzaron al vacío uno en busca del otro en su vuelo la señora kitty de crash debía soltarse al llegar al centro de la carpa dar tres saltos mortales en el aire para después tomarse de una mano del señor kurt crash que justo debía pasar por allí agarrado de su soga efectivamente la señora de crash se lanzó tomada de su soga y al llegar al centro de la carpa allá arriba casi rozando la punta más alta se soltó dio tres increíbles vueltas en el aire pero lamentablemente algo falló queridos lectores la mano del señor kurt crash no llegó a tiempo para tomar la mano de la señorita kitty el público y gritó horrorizado todo dependía ahora de los tres payasos pacucho pepucho y cocucho que eran los encargados de estar debajo sosteniendo la red por si una acróbata caía por suerte los tres payasos estaban donde debían estar desgraciadamente estaban pero sin la red donde está la red preguntó cocucho al ver que la señora de crash no había logrado tomarse de la mano de su esposo me parece que vamos a necesitarla yo creo que quedó en el armario donde guardamos todas nuestras cosas contestó pacucho señalando en dirección a los camarines tendríamos que haberla traído reconoció pepucho pepucho tienes razón dijo cocucho de todas formas es raro porque todas las noches cuando hacemos este mismo número nos olvidamos de traer la red ajá dijo pacucho y como le gustaba particularmente decir ajá no se perdió la oportunidad de repetirlo ajá bueno en primer lugar hay que ir hasta el armario en segundo lugar comenzó a decir cocucho abrirlo se apuró a completar pepucho abrirlo si es que tiene puertas cerradas corrigió pacucho esta mañana tenía apuntó pepucho luego de pensarlo atentamente es cierto al menos una puerta tenía justamente la que abrimos para meter la red después del ensayo dijo cocucho entonces vamos no perdamos tiempo propuso pepucho un momento qué pasa si el armario está abierto preguntó pacucho acaso creen ustedes que será fácil abrirlo si ya está abierto y no para nada de eso para ganar el señor pepucho y para nada si es que está abierto concluyó cocucho no para nada de eso para ganar a ganar el sueño no para ganar el sueño no para ganar el sueño agarrar la red y venir a salvar a la señora kitty de crash aclaró pepucho eso mismo quiero decir dijo cocucho quisiste decir lo mismo que yo se entusiasmó pepucho es natural los dos estamos tratando de salvar la misma señora de crash dijo cocucho los tres corrigió pacucho los tres sí reconoció cocucho siempre los tres recordó pepucho hemos hecho muchas muchas cosas juntos suspiró cocucho desde chicos jugábamos a las bolitas a las escondidas tocábamos timbre y salíamos corriendo le llevábamos regalos a la maestra una vez le llevamos una caja una caja con un sapo adentro qué brutos cómo se asustaba bueno bueno basta no nos pongamos sentimentales justo ahora que hay que salvar una vida es cierto si tenemos que salvarla tenemos que salvar a la señora kitty repasemos vamos a buscar la red dijo pacucho volveremos corriendo la rapidez es fundamental dijo cocucho desplegamos la red debajo de la señora kitty dijo pepucho o sea en este mismo lugar indicó pacucho y la salvamos se entusiasmó cocucho la salvamos que no se haga bolsa aclaró pepucho y con toda seguridad salimos en los diarios dijo pacucho tres maravillosos payasos salvan a mujer acróbata va a decir en los diarios suspiro cocucho tres héroes tres valientes dijo pepucho hoy siempre supe que terminaríamos famosos sollozó pacucho basta basta no es momento de pensar en eso dijo pepucho con decisión no perdamos tiempo si rápido corramos cuando los tres payasos estaban llegando al armario los detuvo el señor director del circo el mismísimo franco tortorella les dijo que se apuraran que fueran a saludar al centro de la pista con todos los demás que ya terminaba la función la señora kitty de crash se salvó alcanzó a agarrarse de un pie del señor court crash y colorín colorado colorado colorín los tres héroes de ricardo mariño llegó a su fin este libro cuentos del circo lo podés encontrar en la biblioteca popular rafael obligado de san pedra